¡Bueno chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Tumbao y Ojito con el mazo que os traigo en el día de hoy porque el tío Señor Tumbao pues no puede pasar sin probar la ballesta con el nuevo hechizo el vacío y Ojito, no una ballesta cualquiera sino que ballesta con recolector que no he probado todavía, la he probado con ballesta normal el vacío y no va tan mal pero creo que puede estar muy interesante en este mazo de ballesta que cicla tan rápido así que chavales estamos aquí, me tilté un poco en Liga 9 ¿vale? y le vamos a dar la primera partida, se agradece si dejas tu like y vamos a ver si realmente es tan buena, la ballesta con vacío o no sirve de nada o soy yo el que no sirve, vamos a ver caballero por acá para su fantasma obviamente y ojo porque si tiene fantasma o una de dos, se me ocurre que pueda ser noble o puede ser peca ¿no? vale, tiene bomber, vamos a ver si me tira vacío o no al recolector, se gasta flechas ok, me tira ahí un emote como diciendo uy, este tío me lleva a hard counter, creo que está pulpicado, está llorando muchísimo este hombre viene tilteado como yo el otro día y un poco de costumbre también o casi todos los días me tilteo básicamente mira que buena, que 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 uy, la cagó mucho ahí puede que tenga speca ¿verdad? vale, pégale, ok, ok, me sirve demasiado eso vamos a tirar habilidad y amigo, creo que te quedaste un poquito seco de elixir aprovecho para atacarte a full y... uy, que peligro tanto peligro que mira como conecta mi ballesta mago eléctrico ah, que pena tío, que pena zapo te reviento madre mía bro, que bien como engancha a la ballesta mira como mete perfecto, no sé si tendrá vacío o no me encanta que mi rival esté picado y esta vez no sea yo el que está full picado empezamos bien el vídeo esta vez vamos a tirar acá el recolector deja de llorar tío, payaso mira, mira como pienso uuuh mira, mira como pienso pienso que eres un poquito tontito ¿qué pasa? ¿principito acá? sí, yo diría que principito acá se veía venir el peca al puente tío no sé, pero se veía venir a la legua vale, vamos a ver si me hace zapo ¿no? no me... ¡ay! lo hizo bastante bien ese zap caballero, caballero, caballero no mi caballero vale, está bien, está bien aguantamos ahí vale, me lo mata ok, la torre la va a pegar un poco y ahora no tiene zap pero lo tiré un poco mal la verdad, madre mía me he gastado demasiado elixir para ya tumbar, madre mía deja de reírte me estás poniendo nervioso, ¿eh? me vas a pegar tu tilteo, cabrón vale, vamos a hacer otro recolector creo que no tiene vacío este tío así que guay vamos a esperar como... vale le meto un vacío de una, ¿eh? le mete bastante daño uy, 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 uy esto ya no me gusta tanto eeeh... no, 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 no puto manco de mierda asqueroso, tío qué suerte me ha despistado con el BM puto desgraciado, mira venga, sí, claro llora, macho qué asco de peña, tío de verdad ¡ah! mira eso cómo mete, mierda eh... te imaginas que le remonto espera, espera, espera no, no le remonto ni de coña, bro vacío ahí vacío ahí no me tires habilidad, ¿vale? eh... pega, 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 pega ¿te imaginas que le remonto, bro? bro, 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 bro ¿qué... qué haces? espera, espera principito acá espérate que todavía no me has perdido, chaval ¿qué haces? está liqueando, ¿vale? me tira flecha nada, va a ir a ciclo de hechizos el guarro cerdo no, tío vale, habilidad vale, habilidad me va a seguir me va a seguir llorando como un cabrón vamos a hacer vacío acá ojo, eh me gusta, me gusta lo que veo me gusta lo que veo fuera coñas me gusta lo que veo tiene que tirar zap, creo vale, caballero, ¿eh? vale, me encargo a ese no, tío no me gusta lo que veo ah, si no me hubiese hecho tanto daño en la central pero claro, ahora ya lo tiene hechizos me va a tirar flecha míralo me tira las flechas ahí el tipo eh nada, chicos me cago en la hostia, tío partida que tenía ganada y por confiado de mierda me gana un rato asqueroso, tío vale, me va a tirar peca en 3, 2, 1 peca peca vale lo mando pa' su casa vale, se gasta el zapebo pega y por qué no me estaba afilando tírame el zapebo y la flecha se atorre pedazo de retrasado no tiene sentido qué pesado a ver voy a hacer esto voy a tirar habilidad ahora si me tira flecha si me sí, sí llora, llora llora estoy condenado últimamente a perder siempre la primera partida en mis videos o qué coño pasa, hermano siguiente partida, tío es matchup mío pero me ha montado un buen push la he cagado mal principito en defensa me la ha matado y es lo que tiene bueno, dejamos de llorar la próxima vez que veo un subnormal de mierda así lo muteo y a tomar por culo, tío y efectivamente me he mufado entero soy yo el que ha acabado tilteado en vez de él vaya gilipollas en fin recolector vale, la clave es ciclar lo máximo lo más rápido por ser oye, mira, mira mira qué rico mira qué rico cómo no tires nada ahí, amigo uy ah, vale lo tiró eh, tiró un mago secreto pero te ha gastado demasiado no sé yo si te renta eso, eh no sé yo si te renta eso yo diría que no del todo porque ahora te reseteo el chispitas aprovecho me lo cargo vale, perfecto y vamos a defender bien se gasta veneno se ha gastado bastante se ha gastado bastante la verdad ese principito me gusta lo rápido que está metiendo y cómo no ballesta que conecta le llevo muchísima ventaja de elixir y aprovecho que te has gastado veneno para hacerte así y no solo eso sino que me voy a cargar tu dragón vale, me renta bastante matarlo vale, lo hace bien me sirve tío va, espíritu mátalo perfecto prácticamente va a ser torre vale, eso se quedó aciclado de vacíos o sea que espectacular tenemos que centrarnos ahora en defender bien no pasa nada perdemos la primera partida pero la segunda ahora sí te aseguro y no me voy a mufar esta está a ganar 100% va, principito por acá que sigue rotísimo el principito debería nerfearlo más oye, yo creo que es una carta que simplemente es su funcionabilidad por mucho que lo nerfees te va a reventar siempre mago mago evo no me tira mago evo ok, era esto tío vale, calma calma, calma quiero que le des un golpe al menos gole vale, gole, avanza vale, bien le di fuerte al hostia, pero que cojones es esto hermano pero, pero que vale, y si hacemos habilidad tiene que hacer zapo algo vale, me va a hacer torre me tira veneno pero ahora yo tengo un buen ataque acá, la verdad vale, está bien me tiras que me tiras bro vamos a ver que me tiras vale, espíritu ok bien, pegó un poco bastante ¿sabes qué? me voy a ir ah, vale que le he tumbado la torre vale, vale ok que le he hecho dos torres simplemente hay que defender me voy a ir al ataque de hecho me cargo a chispitas te acabo de gastar un 8 de elixir en un golem y amigo me gustaría saber cómo vas a defender esto eh me gustaría saber cómo me vas a defender esto porque yo creo que no lo vas a defender y así es como le hacemos con ballesta tres coronas a un guarro de doble golem ¿quién cojones juega golem delixir con golem primera vez que veo algo así la verdad vamos a ver qué nos sale en este cofre ojalá duquesa eh duquesa mil quin... dos duquesas doble duquesa en el cofre esto me pasó una vez no sé si es tan común o no pero tres mil comodines elite pues oye no me quejo siguiente partida amigos coméntame si a ti alguna vez te ha salido una doble duquesa o algo así pero oye a mí ya me ha pasado dos veces y encantado jajajaja vale que eres un subnormal pues te voy a mutear no me vas a hacer como el de antes no me vas a rayar la cabeza ni me vas a despistar como el de antes cabrón vale ciclamos todo todo todito papi hacemos principito por acá para el suyo bien y ahora con principito en campo encima quiero que me toque contra alguien que tenga vacío tío y yo creo que este tío va a tener vacío así que voy a hacer un predi nooo vale tiene bola oye no me está tocando contra nadie que tenga vacío en serio no se lo ha maxeado todavía la gente es fácil maxeárselo gratis realmente vale espíritu de fuego y ahora le vamos a hacer sí porque si no me va a pegar en torre le vamos a hacer ahí un caballero y otro recolector la clave de este mazo es ciclar en el por uno sobre todo el mayor número de recolectores posibles y de ciclar al rival vale mira tenemos esto esto y podemos hacer una habilidad y yo diría que eso no va a llegar a mucho espíritu por si acaso para que no me mate al principito y que maravillosa defensa tenemos recolector y es que encima le voy a tirar otro pero vamos que no me lo pienso chaval le voy a tirar otro ya aunque no tenga casi elixir vale el principito bueno pegó un golpe tenemos la riservo que me salvan no tiene para atacarme que haces bola de fuego o te ataco vale tienes que hacerme según yo bolero verdad a ver y si te obligo a defenderme no me vas a tirar a vil ostras vale y si te hago así que pasa y un caballero por acá vale mis larry no tío los larry contra reclutas no van tan bien eh bueno a ver voy a hacer esto y vamos a ver si ese principito muere no me tires habilidad please no me apetece ok está bastante bien se acaba de gastar bola de fuego así que le vamos a hacer recolector y si me ataca con gigante tenemos principito así que si en principio no hay problema magic vale no tío siempre me equivoco tengo que mejorar ese timing le acabo de regalar bola también no me joda como me tiene ya la bola vale vamos a hacer otro recolector acá si 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 voy a hacer esto no te creo no me lo mates vale está bien está decente ok era obvio que eso pues si me lo iba a matar pero bueno mira al menos le hago acá eso y le voy a tirar otro recolector vale me he cargado al bolero entero es una locura lo del vacío vale aquí si que tenemos que defender bien importante amigos importante mira le vamos a hacer habilidad me cambia de línea porque me he gastado el principito pero en teoría no pasa nada bueno espera 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 porque puede que si pase vale mira mira es que brutal el vacío me está salvando la vida el vacío vale era obvio que me ibas a tirar algo por el estilo ok te gastas flechas no te creo eso hace demasiado daño amigos vale me voy al ataque no se está complicando porque todos los ratas que me hacen me van a ganar uy tío en serio porque todos los putos ratas que me mira me va a hacer BMA que si rata asquerosa todos los subnormales que han empezado tóxicos se salen con la suya estoy hasta los huevos tío siguiente partida siguiente partida hay que jugar mejor más atentos tío ahí era no gastar principito esperar por qué línea nos atacaba con el gigante hay que jugar bien más espabilado tumbado concéntrate hostia hostia joder va se gasta zap tiramos recolector ya me está dando rabia la verdad porque fuera de cámara gano me pongo a grabar y pierdo todo dios de verdad la típica del youtuber tío fuera de cámara todo bien que te pones a grabar te sale todo como el culo así de veces me habrá pasado chicos pero bueno el youtuber detrás de cámaras vamos a hacer habilidad vale tengo que hacer un vacío ese globo tío como no lo sé pero vale sí aquí 100% 100% antes que explote eso no te creo por favor no te creo hermano pero qué pasa tío nada que no me sale nada hoy tío qué pasa bro pues te lo juro que este vídeo aunque dure 40 minutos te juro que voy a ganar 3 o 4 partidas seguidas con este mazo no voy a parar de grabar este vídeo hasta que me vaya bien me da igual perder como si dure una puta hora el vídeo me la pela me estoy cabreando de verdad ya caballero desde atrás tío me cago en el vacío y en la hostia tío solo tengo principito de aire y vacío y me tiene que tocar lava en serio pues te vas a cagar tío me la pela te vas a cagar igual vale venga 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 va principito acá dime que no tiene bola de fuego dime que no ¿tiene vacío? vale caballero o evo nos va a salir bien va 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 brutal vale zap evolucionado me da igual me da igual ahora vamos a tirar habilidad gástate flecha si tienes huevo no tienes pelota bro vale 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 sabes que vacío vacío y que eso haga su trabajo ahí está torre es torre tiene que serlo vale ahora el problema es que a lo mejor me tira globo algo vale podemos hacer cosas el problema es el globo detrás del lava que joder joder bastante en verdad a ver recolector y empieza con lava lo complicado es esta defensa no tiene zapebo por lo que no me puede matar al principito si lo protejo bien ok vale vamos a tirar mira me interesa darle al lava solo una en verdad no está mal del todo y vamos a hacer otro vacío yo creo que me renta yo creo que me renta otro vacío dale al globo solo no te creo es que que asco vale estamos vivos a ver dentro de lo que cabe la defensa salió vale vacío ahí no lo tiré mal no me jodas dale otra wow creí que lo tiré mal tío vale por favor mira hay que adivinar donde me tiran los no te creo vale 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 si 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 acumulamos acumulamos tropas acumulamos tropas acumulamos tropas parece que no pero si parece que no pero si 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 yo lo veo yo lo veo acumulamos mierda vamos joder pégale mierda nada no vale no va a tirar lava tío me tira lava a la palma globo no me joda globo no 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 vale vacío vacío por favor vacío 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 no los guardias no no pegues a ver sigo vivo no se ni como la verdad tenemos que atacar con ballesta ya diría yo no es que tiene ya los bárbaros verdad míralo que asco a ver como lo hago tío es que no tengo nada tengo que hacer un recolector táctico para que no llegue y ahora me tiro un lava y estoy vendidísimo bro vale eso al menos no va a por las tres coronas está bien tiene que hacer bárbaros supongo vamos a ver si hace bárbaros o que hace vale intentas hacerme predi no me queda otra que acumular tropas o algo tío a ver no pero que va ya lo tiene es que ya lo tiene va a acumular mierda y ya no mira los recolector ojo no que va que va que va es que no tengo nada y tengo que hacer esto sí o sí tengo que hacer esto sí o sí bro y esto y ahora me tira el globo y es que me cago en todo si es que no puedo ya no se puede bárbaros claro nada es imposible ya ganar la lava con una torre menos tío me está dando una rabia este vídeo gáname gáname no me vaciles son las inútiles aquí tío pega guardia estoy hasta los huevos que me están tocando todos los tocapelotas de golpe o que mierda pasa tío ya verás tú ahora ya verás tú ahora estoy hasta los huevos ya eh cuántas hemos jugado y cuántas hemos perdido vale hemos jugado no me jodas hemos jugado cuatro partidas y hemos perdido tres hemos ganado una pues voy a ganar tres seguidas y se acaba el vídeo porque no pienso perder más va estoy confiado que este mazo he visto un tío que lo juega en el top y la estoy cagando estoy manqueando y estoy seguro que se puede jugar mucho mejor tío no me jodas vaya cállate la boca tío cállate caballero vale caballero chavales confíen confíen tiene peca no vamos a perdonar esta vez va mago eléctrico me la pela es recolector tenemos principito habilidad me tiras peca al puente me da igual vale gástate bola de fuego oye es que nadie juega al vacío ya no le gusta la peña al vacío ya no es tan bueno o que pasa tío no sé vamos a ver la risa acá la clave ahora va a ser ciclar vale ciclar otro recolector perfecto principito por acá vale recolector vale esperamos esperamos habilidad yo creo que habilidad vale perfecto para que no le pegue a mi principito y ahora ese mago me lo voy a cargar de una vale perfecto no te da tiempo tirar nada y aunque lo tires eso está muerto muy bien ok vale podemos hacer esto me vas a tirar obviamente zap vale pero me da igual la verdad es que bueno bueno no me da tan igual ya eh bueno hemos defendido vale si yo le tiro recolector aquí me va a jugar bola de fuego obviamente sabes que le voy a dar a elegir realmente voy a hacer esto voy a hacer esto y esa bandida realmente la defendemos fácil así vale está bien a ver que hace me tira bola de fuego o no te atreves no se atreve vale tenemos recolectores en campo vale ahora si que se atreve tiene fantasma supongo voy a hacer habilidad aunque puede que me tire fantasma vale 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 ok buen daño muy buen daño y ahora con un caballero evo me cargo al mago y al fantasma también lo defiendo y me puedo permitir el lujo de tirar otro recolector y no tiene bola en ciclo vale así que tú decides que haces crack vale no haces nada pues yo voy a ciclar principito en campo vale me tiras un ariete ahí para defender y ahora ya tengo otro recolector si te gastas bola te voy a presionar de una manera vale de una manera flipante amigo vale tienes que gastar zap creo yo uy se te complica un poco crack vale te gastas zap pero mira 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 chaval mira 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 tú si quieres tirar algo más por ahí que yo te sigo presionando por la otra vale espíritu acá tenemos que hacer esto vale está bien está bien está bien está bien está bien está fenomenal chaval y le hacemos por acá esto caballero al fantasma y cómete una triple ballesta chaval y tanto que guau ahora si que me voy a poner tryhard y en serio mira imagínate un tumbao con tres ballestas que te está reventando bro pues si ahora estoy en mi play vamos hostia ya se acabó la tontería y lo dicho hemos ganado dos y hemos perdido tres ¿no? vamos a ganar dos más nos vamos a ir con victorias positivas de este vídeo se acabó la tontería chavales vamos a jugar bien sé jugar muy bien cuando quiero y me concentro vale contra don zauker también me suelo tiltear mucho y pecho friar pero esta vez no va a ser larris larris desde atrás principit bien nos calmamos ¿qué tienes querido? si será un mirror vale mago mago me encanta ese mago bro me encanta ese mago para hacerle cositas amigo mira 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 ay espera me da tiempo no no me dio tiempo hay que estar más atento vale ahora sabemos que tiene vacío hay que hacer predict a los recolectores vale lo bueno que le deciclo se acaba de gastar vacío y yo ya tengo otro recolector lo malo que no no me fío de tirárselo porque tiene pinta de que puede que me monte un push y este tío va a tener gigante o algo vale míralo a ver si no me tira ¿qué haces? no pasa el puente no me lo mató bro 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 vale tenemos que hacer esto vale ok calma ¿sabes qué? ahora sí que lo voy a tirar acá Freddy no me jodas qué cabrón lo hizo bien vale yo también lo hice bien ok ok pero esta partida va a estar interesante si jugamos bien la ganamos vale a ver no me ataques todavía con gigante lo bueno que se ha gastado el mago evo vale veamos Larry venga Larry y otro recolector bien te falta un rato para ciclar vacío tenemos que estar rápido y tirar un espíritu al lado algo a ver si evitamos que nos lo mate vale me va a atacar ¿verdad? qué cabrón me va a atacar me va a atacar y me va a viene con todo habilidad esperemos a ver si no la hemos liado yo espero que no yo espero que no yo espero que no 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 vale dale al huevo caballero vale está bien vale está medio decente amigos y como te acabas de gastar gigante te voy a atacar vale está bien a ver qué haces vale puede que me hagas vacío vale me hace gigante que va me va a defender fácil es vacío vale recolector so fine vale mierda a ver aquí darle solo a ese mago please vale está bien pero tengo miedo es que tiene flechas vale tiene flechas podemos hacer esto no lo hizo bien bro vale a ver otro recolector estamos vivos hemos conseguido acumular dos recolectores a ver le voy a hacer la remontada de mi vida chaval te gastaste gigante voy a por ti te gastaste mucho ahí te gastaste mucho ahí vamos mago mago vale 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 me va a desplazar dios como desplaza esa mierda vale puede que me tires vacío puede que me tires vacío me tiras vacío vale conecta ballesta o algo te ataco de nuevo pero pero conecta vale conecto esa puede que me tires mago gigante vale eeeh bro bro va 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 mago 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 caballero vale mira mira los larris mira los larris no tiene flechas en ciclo vamos te tengo te tengo bro ese vacío fue un poco mierda lo reconozco pero doble ballesta conectando y los larris también y os lo dije que le iba a hacer la remontada épica y lo cumplí vamos y vamos a jugar otra partida si señor ganando ahí a gigante en el momento que conseguí acumularle doble y recolector yo sabía que había esperanzas en la partida perfecto siguiente partida lamentablemente hay una plaga de gigante enorme en class royal tío a ver si meten ya los cambios de balance de una vez bueno de hecho cuando suba este vídeo no sé si estarán ya los cambios de balance o no vale pero es que necesito adelantar contenido para varios días amigos eeeh ok vamos con espíritu de fuego perfecto ciclamos ciclamos uy que agresivo te voy a tirar principito no me gusta tu agresividad crack vale te gasta flechas voy a aprovechar ese principito en campo para tirar recolector y vamos a proteger con larris bien no sé que también defienda un cementerio ostras vale voy a tirar espíritu me ha reventado o sea el vacío no sé que también defienda un cementerio entonces bueno al menos ese cementerio no me hizo daño en torre y ya tengo otro recolector vamos a ver si tiene veneno yo diría que va a tener veneno oye creo que vacío esto con cementerio no encaja no en un mazo o sea que no creo que tenga vacío vamos a ver vale me vas a atacar ya de una con todo puede que sí querido amigo puede que sí vale principito por acá que la verdad lo tiré un poco mal y ese mega esbirro me va a meter un guantazo pero bueno voy a tirar habilidad no quiero gastar el vacío todavía prefiero guardármelo de sorpresita pero sí que te voy a atacar y te voy a tirar caballero evo vale espíritu ah que pena que me lo mató con eso vale larry es bien dime que sí vale está bien está decente se tiene que gastar flecha ah lo malo lo malo de ese caballero evo no me hace mucha gracia vale caballero tío no quiero tirar la habilidad de momento ok esperamos tenemos recolector en campo va a estar jodido defender los cementerios pero al menos tengo el espíritu eléctrico que me va a ayudar un montón recolectores los tiramos cerca de la torre central por si hay opción de activársela vale por si acaso vale mira tiene un ataque insano este pana el problema es que no tenemos tampoco aquí un tronco pero mira tenemos la habilidad de este señor que casualmente no llega y me acaba de reventar no me esperaba el hielo que rabia tío solo quería ganar esta partida y acababa el vídeo que rabia tío que puto asco quien coño juega bárbaro cementerio y me tira un hielo ahí que no me espero y me gana la partida de suerte tío no me jodas tío no me jodas tío que puto asco justo voy a tirar la habilidad y por una milésima de segundo no sale la habilidad y no puedo defender el cementerio y me revienta pues nada tendré que jugar otra maldita partida en este vídeo tío tendré que jugar otra maldita partida esto no puede quedar así tío eso sí solo una más y me voy pero me voy ganando tío joder tío no digo nada en toda la partida y al final me río como un niño rata marcado de mierda en su puta casa en el sofá comiendo un donuts y palomitas mientras juego al es que me pongo nervioso tío me pongo nervioso tío seguro que es un niño rata asqueroso en fin contra Firo City buena suerte querido mío de mi corazón vale vamos con esto vamos con esto y un principito ahí para defenderte el montapuerco sí que pegue dos golpes que pegue más venga tírame un terremoto tienes vacío ¿verdad? tienes vacío tienes vacío tienes vacío tío tírame un vacío tírame un vacío tío veneno vale ojito tengo un plan eh tengo un plan amigos tengo un plan monta joder monta eh vale por favor sí querido vale vale me gusta me gusta bien buen plan no salió mal pensaba que me iba a tirar un monte y quería tirarle un vacío pero no ok a ver tengo calor amigos me estoy poniendo caliente ya en este vídeo eh demasiada calentura mmm un vídeo un poquito estresante en el día de hoy la verdad eh mira vamos a hacer así y vamos a hacer así 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 y ese monta y ese monta no debería pegar más vale ok vamos ganando la partida tiene veneno el pana ¿sabes qué? voy a tirarte un principito acá a ver si tienes huevos a tirarme veneno elige ¿dónde quieres el veneno? elige elige bro vale no te gastas veneno pues voy a tirar la de este bien eeeh vale no estoy jodidísimo estoy jodidísimo vale vale me salvo pego mucho aún así eh pego demasiado bro va 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 lanza fuegos de mierda asquerosa no tengo la gran defensa madre mía la estoy cagando parda habilidad tumbao habilidad habilidad payaso joder tío que asco la lanza fuegos que asco tío torra 700 ya perdí ya perdí bro ya perdí a ver Larry vale hacemos caballero vale tenemos que presionar más si no nos gana bro a la mierda que tire si quiere veneno me da igual vale está bien está bien puede que conecte no conecta no conecta tío conecto conecto vale vale bro 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 espera 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 se me hace raro una ballesta sin tronco en verdad tío pero bueno a ver como lo hacemos podemos ganar joder habilidad ya mierda estoy hasta los huevos tío nada ya perdí tío me sale todo mal ya perdí ya perdí cabrón vacío no vale eso no pega igual le tengo que presionar acá tío vale principito hacia la otra línea vale bien mierda que no pase me tira monte y palmo guau que asco vale 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 tenemos que atacar 100% caballero vacío no se lo espera dime que no 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 disparo no te creo no lo tiene a veneno pero está difícil la partida vale tiene que ser ahora o nunca no a ciclar como rata tío vacío ahí me acaba de hacer BM también sabes que paso no juego más es la hora de los subnormales ratas asquerosos subnormales que tienen una puta suerte de mierda que no te tío estoy en el escalón 1 que video tan lamentable tío anda ya tío soy un manco ya no se ni jugar ballesta que se vayan a la puta mierda la hora de los subnormales asquerosos de mierda tío toda la partida calladito del rata de mierda llega al final te he ganado payaso de mierda asqueroso os podéis atragantar con este juego de mierda que cada día va peor tío hasta los huevos en fin es raro porque no me suelo tiltear en youtube pero en el fondo sé que os gusta pedazo de cabrones así que nada con eso me quedo amigos se me pasará en un rato la rayada dejo por aquí el vídeo y nada espero que os haya gustado se agradece si dejas tu like y nos vemos en el próximo vídeo y déjame que opinas de la ballesta vacío pero yo creo que no va tan bien el vacío con la ballesta tío la verdad es que yo creo que no tanto pero bueno chao chao amigos un saludo os quiero adiós chau chau